Bienvenidos a la sesión del último tutorial de virtualedu.es, transistor BJT, quinta sesión de una serie. Veremos cómo funciona este circuito como una NAN gate. Una puerta NAN es la que ya que, NAN gate, NAN, la puerta ANI, tiene que decir que las dos entradas tienen que estar en uno para que dé uno. La puerta NAN es la inversa, las dos tienen que estar en uno para que dé cero. Todas las demás opciones aquí dan cero y aquí todas las demás opciones dan uno. Uno es alto o bajo. Entonces aquí tenemos 5 voltios y 5 voltios, el transistor este, resistencia 1K, y vemos que el voltaje aquí, out, sería esto de aquí, voltaje en la salida. Podemos hacer la tabla de valores, A, B y out. Out, voltaje en la salida. Entonces aquí opciones, en A tenerlo alto o bajo, y en B lo mismo, alto o bajo, alto serían 5 voltios y bajo 0 voltios. Vamos entonces primero a ver qué le sucede aquí a las corrientes. Vamos a suponer que estos están bajo 0 voltios. Si es que hay 0 voltios, la corriente viene por aquí, atraviesa la resistencia, este diodo está bien colocado, el ánodo con el positivo, atraviesa acá en 0,7 voltios y llega ahí la corriente y se va por aquí. Esto, a la vez la corriente, también puede venir por aquí, por aquí, y podría poner el transistor este en marcha o venirse por aquí. Entonces vamos a ver, la corriente, ¿por dónde va? Va por el sitio más fácil. Entonces aquí de entrada solo tiene una caída de voltaje a 0,7 voltios, mientras aquí tiene una resistencia y luego una caída de voltaje a 0,7 voltios, y a medida que esta resistencia se divide y es un divisor de tensión. Entonces vamos a ver, cuando está, lo dibujamos así, 5 voltios, aquí tengo la resistencia de 5K, y aquí tengo a la izquierda la opción de irse por el diodo, caída de 0,7, y a la derecha tengo la resistencia de 5K y luego me bifurco aquí una resistencia y aquí una caída de voltaje de un LED, que es el transistor. Aquí es más fácil. Bueno, como esto está en paralelo, si aquí caen 0,7 voltios, aquí también tendré una caída de voltaje de 0,7 voltios. Vemos que aquí, solo aquí, ya la caída de voltaje ya tiene que ser 0,7 voltios, entonces esto aquí, divisor de tensión, ya se ve que no, aquí habrá menos de 0,7 voltios. De hecho, si quitamos ahora esto aquí, podemos calcular que aquí tengo 0,7 voltios, aquí, si no hubiera corriente de vapor del transistor, tengo un divisor de tensión de 5 y 10K, el voltaje aquí sería 0,7 por 10 entre 15, bueno, o dos tercios, aquí tengo un tercio de voltaje y dos tercios de voltaje, me quedarán dos tercios de voltaje, vamos a suponer que es 0,3 voltios. 0,3 voltios es insuficiente para tener el transistor en ON, está apagado OFF. Esto está apagado OFF. Si esto está apagado OFF, aquí no pasa corriente, y si no pasa corriente, el voltaje aquí será, como no hay corriente, no hay que de voltaje, aquí ya para la salida de voltaje estará a 5 voltios. Estará alto. O sea que cuando el A es 0, el voltaje es 0. Y esto independientemente de si el B es 0 también, pues pasará lo mismo, por lo tanto, si el B es 0, también saldrá 0. Y si los dos son 0, bueno, perdón, aquí tendría que dibujar, si los dos son 0, la corriente se va por aquí y por aquí, y esto no funciona. Si uno de los dos es 0, la corriente se irá por el 1 o por el otro y tampoco funciona. O sea, aunque A tengo 1 y B un 0, o A tengo un 0 y B un 1, se irá siempre por el sistema de radio. O sea, que ahora le pongo 5 voltios, si ahora le pongo aquí 5 voltios, supone que esto está a 0, como os he dicho, 0 voltios, y este está a 5 voltios. Como esto está en oposición, la corriente no va hacia aquí. Y este 5 voltios tampoco va hacia aquí, porque para que haya corriente, tiene que haber que devoltaje. 5 voltios, 5 voltios, están equilibrados, no hay corriente que vaya a un lado para otro. Esto está cortado y no deja pasar. Y entonces, pero la corriente se va por aquí. ¿Qué pasa en el momento en que las dos las tenga en 1? Que es la otra opción, efectivamente, que nos queda. Si las dos las tengo en 1, entonces a mí esto lo borro, la corriente ya no va por aquí. Entonces aquí tengo 5 voltios. Esto se opone a que venga corriente por aquí. Cuando la corriente ahora ya no viene por aquí. Aquí está cortada la corriente. Aquí está cortada la corriente. Y entonces ahora la corriente sí, que se va por aquí. Ahora que tengo un divisor de tensión, 5, 5K y 10K, vamos a ver qué voltaje queda aquí. El voltaje que me queda aquí ahora es, tengo 5 voltios, 5 y 5 en serie, o sea, una de 10 equivale y otra de 10. Quiere decir que aquí en medio, en este punto, si la corriente viene por aquí, tengo 2,5 voltios. La mitad, van a ser las dos resistencias iguales, 2,5 voltios. Aquí tengo 2,5 voltios. 2,5 voltios es suficiente para poner este transistor en marcha, si es mayor que 0,7. De hecho, no quedará en 2,5 voltios, sino 0,7. Estos dos están en paralelo. Si aquí hay marca 0,7, aquí habrá también 0,7 voltios. O sea, que esto, 2,5 sería, teórico, si no estuviera transistor, asistir el transistor, fuerza, que esto esté en 0,7 voltios. Aquí habrá 0,7 voltios. Podríamos calcular cuál es la intensidad que pasa si aquí hay 0,7 voltios y tenemos estas resistencias. Bueno, podemos calcularlo aquí. De 0,7 a 10K, la intensidad que pasa por aquí, bueno, esta intensidad será voltaje 0,7 entre 10, que es 0,07 miliamperios. Bueno, lo que pasa es que esto es la corriente que viene por aquí. Habría que sumarle la que viene por aquí y será esta más la que alimenta el producto. Bueno, la cuestión es que cuando esto está en marcha, esto está en ON, lo que queríamos comprobar, esto está en ON. Y el momento en que está en ON, la corriente esta roja sí que atraviesa el transistor y como está saturado, suponemos aquí la que el voltaje es 0,2 y el voltaje aquí en la salida, entonces ahora será también de 0,2, o sea, aproximadamente 0 voltios estará en bajo. El 1,1 da abajo y el 0,1 cualquiera de los dos. Perdón, aquí me he equivocado. 0,0. Cuando están en 0, la corriente se iba por aquí o se iba por aquí. Al irse por aquí, no conectaba el transistor y esto estaba en alto, estaba en 5 voltios. Por lo tanto, aquí, Vout, me he equivocado, aquí esto era 5 voltios, o sea, alto, alto y alto. Y en el momento en que el transistor funciona, pasa la corriente, cae el voltaje y aquí queda 0. Y por eso es una puerta NAN que da que 1,1 da 0. y aquí queda. Y aquí queda. Y aquí queda. Y aquí queda. Y aquí queda.